Al finalizar el Consejo de Ministros, el lunes, Kramerman le dijo al presidente José Mujica que se iba, sin hacer problemas por la negativa de economía y la OPP, a liberar una partida que él se había comprometido con los funcionarios del Ministerio de Industria, según dijeron al diario El País, fuentes del Partido Socialista. Mujica le pidió tiempo y el martes por la noche fue a la casa de Kramerman buscando convencerlo de que se quedara, ya que ese día el ministro había ratificado su renuncia. El miércoles, Kramerman no fue al Ministerio de Industria y al caer la tarde se conoció además la decisión del director de Energía, Ramón Méndez, de acompañar al ministro. El detonante de la renuncia fue su enfrentamiento con el Ministerio de Economía, quien había hecho dos observaciones al acuerdo firmado por Kramerman porque el Ministerio de Industria no podía otorgar aumentos salariales al barrer y que los funcionarios de industria tienen los mayores niveles salariales de la Administración Central. El ministro de Economía, Mario Vergara, consideró que el manejo de partidas discrecionales debe atender situaciones puntuales y no ser usadas para otorgar aumentos salariales en forma discrecional, según dijeron fuentes oficiales al diario El País. La propuesta del gobierno de otorgar la mitad de la partida fue transmitida por el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, este miércoles a COFE, quienes en una asamblea rechazaron la propuesta del gobierno, respaldaron a Kramerman y acordaron un plan de acción que incluye paros y una demanda civil que se definirán la semana que viene.